Y en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús quieren dar a conocer su rico patrimonio. A tesora imágenes de la Semana Santa de Cartagena y hasta un salcillo. Por ello el párroco está preparando un tríptico para dar a conocer toda la información a los turistas. En pleno casco antiguo, casi arrinconada, está la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Entre sus muros custodia verdaderas joyas de arte, como el San José de Salcillo del siglo XVII. Imágenes de la Semana Santa, principalmente de la cofradía Marraja, que aguardan en su interior a la espera de ser procesionadas. El Cristo del espolio o el Cristo de la condena. La soledad de los pobres, tan sombría e impactante, corona el retablo. No faltan tampoco obras más actuales como Santa Águeda, patrona de los enfermos del cáncer de mama. Una iglesia única y con una característica particular que despierta la admiración de sus visitantes. Es una iglesia muy impactante en cuanto a que tiene una estructura muy peculiar. Tiene un crucero, el altar mayor no está situado en lo que era el retablo antiguo y su estructura suele llamar la atención, pero gusta muchísimo. El creciente auge de cruceristas en la ciudad ha hecho que la parroquia pretenda abrir sus puertas para dar a conocer su rico patrimonio, porque para su párroco, cultura y fe deben ir de la mano. Estamos ideando un tríptico para dar a conocer sus obras. Hemos puesto en cada obra escultórica de la iglesia un cartel alusivo en castellano y en inglés para que los turistas puedan contemplar, porque siempre que salimos fuera y entramos a un sitio nos gusta saber qué es lo que estamos viendo. El tríptico, con toda la información de las obras de arte que custodia la parroquia de San Diego, estará disponible para principios de 2019.